Me siento grande por ti, yo que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, yo que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Buenos días a todas, ¿cómo están? Espero que estén bien Yo aquí con ustedes, compartiendo una más de mis recetas Como ven, hoy voy a hacer unos ricos tacos de cecina O usted puede pedir carne para tacos, carne de res para tacos Y le van a dar esta carne delgadita, que nosotros le llamamos cecina Voy a cortar la carne en cuadritos pequeños, ahorita les muestro Y aquí tengo las tortillas pequeñas para tacos Y aquí tengo dos tomates verdes tan grandes, y tres chiles serranitos Esos son para hacer una salsa Aquí tengo cilantro, es cilantro macho, cilantro criollo Está bien bonito, bien fresquecito Y aquí tengo unos chiles que voy a asar con estos nopalitos para acompañar nuestros tacos Estas cebollitas las vamos a freír también para nuestros tacos Ahí tengo unos rabanitos, bien fresquitos El pepino es opcional, a mí me gusta ponerle pepino a mis tacos Pero lo más importante solo es los tacos con cecina Solo llevan la salsa, bien importante El tipo de salsa que usted prefiera Ya sea salsa roja, salsa verde Guacamole o salsa de aguacate Y las cebollitas no pueden faltar en unos tacos mexicanos Aquí tengo las cebollitas Ya esto es opcional Entonces voy a empezar a cortar la carne para ponerla a freír, verdad Y también voy a poner a hervir los tomates con los chiles para hacer la salsa Ya les muestro Antes de empezar a cortar la cecina para nuestros tacos Me puse a limpiar las cebollitas A quitarle bien el rabito Miren Para freírlas Y también lavé los chiles y los nopalitos Para que mientras cortamos la carne Eso se está escurriendo Le está escurriendo la agüita Para que cuando los pongamos a freír No brinque el aceite Aquí también ya limpié los rabanitos Y aquí ya tengo los tomates con los chiles Los voy a poner a cocer Para hacer nuestra salsa Los vamos a poner a hervir Una vez hervidos los vamos a moler Y le vamos a agregar su cebollita y su cilantro Vamos a sacar nuestra cecina de aquí de la bolsita Para poder cortarla Y freírla Y freírla Miren que chula está la cecina Está bien fresquita Mientras cortamos la carne También aquí ya tengo un sartén Con poquito aceite Que se empiece a calentar Para freír nuestra cecina La podemos cortar en cuadritos O en tiritas A mí me gusta cortarla en cuadritos Porque siento que se cose más bien Que dejarla así en tiritas Entonces yo prefiero cortarla en cuadritos Miren Y así nos seguimos cortando todas hasta terminar Miren ahí van quedando los cuadritos Miren Pues aquí ya tenemos cortada toda la cecina Miren en cuadritos Ahora vamos a poner a freírla Aquí ya tengo un sartén con poquito aceite Ya está caliente Vamos a poner a freír nuestra cecina Aquí ya pusimos toda nuestra cecina Cocinar Que se cocine bien bien Una cosa muy importante Prueben su cecina Si trae sal Ya no le vayan a poner aquí Mientras dejamos nuestra cecina Cociendo bien aquí Vamos a seguir picando La verdurita Que van a llevar nuestros tacos Lavamos bien la tablita Que tiene grasa La lavamos bien Para seguir cortando nuestras más verduritas Bueno como ven Aquí ya corté la verdurita Miren aquí tengo cebollita Para ponerle a nuestros tacos Cebollita picada Cilantro Miren Como les decía El pepino es opcional Lo importante es la cebolla Y el cilantro Y los rabanitos si tienen Y también aquí ya están nuestros tomates Y nuestros chiles Para molerlos Ya los voy a moler Miren ahí también Le voy a agregar Su pedacito de cebolla Al moler los tomates Y los chiles Y sus ramitas de cilantro Aquí también ya tengo bien Ya se escurrieron bien Los nopalitos Las cebollitas Y los chiles Ahorita también Ya los vamos a poner a freír Miren aquí Se sigue cociendo Nuestra cecina Ahí la dejamos Hasta que esté doradita Se le tiene que secar Todo el juguito De la carne Cuando esté bien doradita Nuestra cecina Ya está lista Para hacer nuestros tacos Mientras nuestra cecina Se sigue cociendo ahí Vamos a dorar también Nuestras cebollitas Nuestros nopales Y nuestros chiles Mientras esto se dora Podemos moler nuestra salsa También nuestras cebollitas Las podemos poner a cocer aquí Cuando nuestra carne Ya le falta un poco Pero yo no le agrego Las cebollitas ahí Porque la cecina Agarra el sabor a cebollita Y los niños No les gusta la cebolla Por eso es que yo prefiero Cocinar la cebollita aparte Porque los tacos También lo comen los niños Y no les gusta El sabor a cebolla Ahí está todo ya Las cebollitas Los chiles y los nopales Vamos a agregar Un poquito de sal Como les decía Lo importante para los tacos Son las cebollitas Ya el chile Y los nopales Es opcional Recuerden que también Voy a hacer salsa Pero si no pica la salsa A nosotros nos gusta Comer un chile Ahí con nuestros tacos Pues mientras nuestra cecina Y nuestras cebollas Nopales Se siguen cociendo Vamos a moler nuestra salsa Aquí ya tengo el vaso De la licuadora Le agregué un poquito de agua Muy poquita No mucha Le vamos a agregar Los tomates Los chiles La cebolla Y el cilantro Miren Que rita va a salir Esta salsita Y un poquito de sal Y la ponemos A moler Aquí ya está nuestra salsa Miren Bien verde Para nuestros tacos Aquí ya está Toda la verdurita Que le vamos a poner A nuestros tacos Aquí ya están Los nopales Las cebollitas Y los chiles Ahora ya solo Nuestra cecina Le falta un poquito Y listo Vamos a empezar A hacer nuestros tacos Aquí tengo unas fresas Para postre Voy a hacer unas fresas De chocolate Bien rapidito Ya les muestro Solo le falta Bien poquita A nuestra cocina Mientras nosotros Le hacemos rápido Las fresas Para nuestras fresas Ahí tenemos Un poco de chocolate Lo vamos a derritir Ahí ya tengo Un sartencito Con agua El chocolate Lo vamos a derritir A agua amarilla O sea En un sartencito Con agua Y encima Esto Ahí tengo El sartencito Con agua Hirviendo Ahí encima Vamos a poner Nuestro chocolate Miren Ahí que se empiece A derritir Solo con el vapor Miren No tiene que asentar Hasta abajo Solo tiene que quedar Así Arriba Miren Ya se está empezando A derritir Miren Ya se está derritiendo Bien bonito Nuestro chocolate Una vez Bien derritido Nuestro chocolate Vamos a meter Aquí nuestras fresas Su potre Para los niños Ahí está Aquí está Miren Ya bien derritido El chocolate Vamos a meter Aquí nuestras fresas Las fresas Ya están bien lavaditas Bien secas Tienen que estar Bien secas Para que no saquen Jugo Aquí cuando le ponemos El chocolate Vamos a empezar Miren nuestra Primera fresa De chocolate Con chocolate Perdón Aquí estoy derritiendo Otro poquito De chocolate Para hacer Unas chocobananas Este ya es Otro tipo De chocolate Miren Este es Más dulce Más fuerte Y el otro Es más bajito El otro Tiene leche Es chocolate Con leche Este es Puro chocolate Miren Se derrita Bien Para hacer Aquí nuestras Chocobananas El chocolate Está listo Aquí vamos a meter Nuestras bananas Aquí están Nuestras chocobananas Miren Le vamos a poner Un poquito De sprinkles Miren Aquí están Las fresas Le vamos a poner Un poquito De esto Bueno pues El postre Está listo Miren Mi gente Ahí están Las fresas De chocolate A una Les puse Sprinkles A otras No Y aquí Están Las chocobananas Miren Que ricas Quedaron Este es El postre Ahora vamos A terminar Con los tacos Ya está Todo listo Vamos a prepararlos Aquí ya corté Limoncito Para nuestros tacos Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Toda la La verdurita picada Que le vamos a poner La salsita Esto Que son los Nopalitos Los chiles Y las cebollas Ahora vamos a empezar A hacer nuestros tacos Miren Nuestra cecina Ya está bien Cocidita Doradita Aquí el comal Ya está prendido Ya está caliente Le vamos a poner Un poquito De aceite Al comal Para calentar Nuestras tortillas Para los tacos Aquí ya le agregué Aceite Al comal Ahora ahí vamos A ir poniendo Nuestras tortillas Miren Son tortillas Pequeñas Tortillas Para tacos Pero si usted No tiene Tortillas pequeñas O no las puede conseguir No hay problema Póngale Tortillas Regulares Ahí están Ya llené El comal De tortillas Miren Una vez Que se calentaron De un lado Las vamos a voltear Del otro lado Miren Que ricos tacos Nos vamos a comer Están listas Nuestras tortillas Miren Ahora vamos a empezar A hacer nuestros tacos Aquí le vamos a poner La cecina Nuestras tortillas Encima Y le seguimos Poniendo lo demás Como pueden ver Aquí ya tengo Los tacos En el plato Ya tiene La tortilla La cecina La carne Ahora le vamos A ir agregando Un poquito De cilantro Un poquito De cebolla Un poquito De salsa Y un ladito Vamos a ponerle Los nopalitos Con las cebollitas Y el chile Y así quedaron Nuestros ricos Y deliciosos tacos De cecina Muy fácil De hacer Muy ricos Espero que les haya gustado Se me cuidan mucho Muchas gracias Por mirar mis videos Las veo En mi próximo video Gracias 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 ¡Gracias!